Nos encontramos aquí en el corazón de Villaviciosa Dodón en la exposición monográfica de Manuel Gutiérrez Mellado. La muestra recoge la trayectoria profesional y personal del político militar a través de fotografías, documentos y objetos personales. La exposición de Gutiérrez Mellado ha sido creada a través de la visión de su biógrafo Fernando Puel de la Villa y mediante las conversaciones mantenidas por el periodista Jesús Picatoste. Estos pensamientos y opiniones aparecen reflejados en la exposición y nos descubren su espiritualidad y sentimientos más profundos. En el 23F hubo un intento de golpe de estado y él junto con Adolfo Suárez fueron los que detuvieron esta acción. Entre los objetos a destacar se encuentra el busto de Gutiérrez Mellado realizado en plastilina por la artista local Concepción Fernández del Cura. Y aquí en Villa se le ha hecho esta exposición porque él tenía un vínculo bastante grande con el pueblo. Esta exposición a la que asistió la reina Sofía permanecerá expuesta hasta el mes de noviembre, la cual ha sido organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa Dodón, la familia Gutiérrez Mellado y la Asociación Cultura Aqua. ¡Gracias! ¡Gracias!